La distancia que había tomado Max con su victoria en el GP de Australia y el traspié de su compañero parece casi disuelta tras el fin de semana en el circuito callejero de Bakú. Checo Pérez se llevó una doble victoria, primero en el split y luego en la carrera del Gran Premio de Azerbaijan, donde suma un total de 33 puntos, curiosamente el mismo número que llevaba el europeo en su monoplaza hace unos años. Ahora el piloto irlandés tiene una ventaja de apenas 6 puntos, por lo que una nueva victoria del Tabatío lo haría bajar de la cima, incluso si se queda con la vuelta rápida y quedan igualados, ya que Checo tendría un triunfo más. Este ascenso del latinoamericano no caería bien a Max, que comienza a sentir el peligro que representa el otro RB19 y no querría soportarlo una temporada más. Tras esto, la prensa centroamericana reaccionó a esto y a lo de Memo Ochoa con el Napoli. No hay ningún problema, no se le puede tomar en cuenta porque el jugador no tiene interés. No estamos quitándole mérito al Checo, al contrario, le estamos dando todo el mérito y yo lo acabo de decir sin filtro. Si el equipo deja que la competencia entre Max y Checo sean justas y sean equitativas y sean iguales, yo no veo por qué Checo no pueda quitarle el puesto a Max Verstappen. Pero lo dudo mucho. Ayer, lo de Christian Jordan me bajó, porque tengo que decirlo, me bajó el ánimo. Decir que Checo había ganado por cuestión de suerte. Pero cuando Max gana, dicen y le bajan el cielo a las estrellas. Sí, pero porque Verstappen es la estrella, Alex. Sí, pero Camilo no puede vivir de la forma así. O sea, si gana Max, aunque sea por controversia. Sí, pero la fórmula 1 es así, Alex. Ha sido así. El segundo piloto es siempre el conectivo de Indias para favorecer al primer piloto. Eso ha sido así. Sí, pero lo que está haciendo. Otras veces lo vimos con Schumacher. Schumacher perdiendo una carrera y mandaban al compañero de equipo a, no sé, a pinchar la llanta. Por cierto, ¿se acuerdan que yo se me dije a ustedes? Me falló algo. Yo dije Checo, Verstappen y Alonso. Alonso quedó en cuarta posición. No pudo subirse al podio. Y Checo Pérez se convierte en el primer corredor. Sí, en el primer corredor de la fórmula 1 en ganar el circuito de Azerbaiyán de forma dos veces. Es más, podemos decirlo que la ganó dos veces y media. Porque también ganó el sprint. El sprint. Perdón, el sprint. El sprint. Ganó el sprint que se realizó el sábado. Entonces, dos veces y media porque ganó el sprint y ganó, por supuesto, la carrera. Así que ya la había ganado, por supuesto. Checo Pérez, excelente trabajo del Monoplaza de Red Bull, conducido por el mexicano Checo Pérez. Ayer lo decíamos nosotros en cuanto ganó. Estábamos muy emocionados con la victoria de Checo Pérez. No es secreto que su servidor es fanático. Checo Pérez es fanático de la trayectoria del mexicano. Y ayer lo celebrábamos a lo grande. Qué rico, ¿no? Fue temprano, muy temprano la carrera. Pero ahí estábamos, pegadito a la pantalla, mirando y deseándole, enviando la mejor energía a el señor Checo Pérez. Abrancu dice, hola Alex, y empezó la limpia. Bueno, sí, de eso es lo que queremos hablar también. Lo pusimos en cuanto sucedió que recibimos la llamada nosotros por parte de alguien muy cercano a la Federación de Fútbol de México. Inmediatamente lo subimos a través de nuestra página de Facebook de Acción Centroamérica. Ustedes lo pueden ver hoy. Jaime ya les dice chau chau, bye bye. Dicen que son razones personales y que fue un mutuo acuerdo con la selección. El día domingo, porque quería ver la coronación del Napoli. Yo pensé que fue la carrera de Checo Pérez. También vi ganar a Checo, una grandísima carrera, una carrera un poquito aburrida. No, no. No me refiero a la carrera como tal, sino me refiero al circuito. Es difícil. Sí, es un tanto delicado. Sí, tiene momentos donde hay poca velocidad. Pero no, gran carrera de Checo Pérez, la verdad. Un orgullo latinoamericano, un orgullo mexicano y qué bien. Ojalá que el Checo llegue hasta la última instancia del campeonato de F1 peleando por ese título. Sería algo verdaderamente maravilloso para el automovilismo mexicano y el automovilismo latinoamericano. El automovilismo en general, porque lo de Checo Pérez es impresionante. Si el equipo no sabotea a Checo Pérez, y lo tengo que decir como lo pienso y con todo respeto, yo creo que Checo tiene muy buena posibilidad de darle muchos dolores de cabeza a Max. Pero obviamente tiene toda la capacidad y su auto, obviamente su monoplaza está muy completo. Lo conoce de PAPA y eso también ayuda en el control. Pablo, también me decía usted que me quería decir. Sí, entonces me levanté temprano, tal vez no tan temprano, para ver al Napoli levantar el Scudetto. Y la verdad es que el Napoli hizo partido para ganar. Pero enfrente tenía un arquero. Pero enfrente estuvo Guillermo Ochoa, que llegó en una tarde muy inspirada. La verdad es que el Salernicana es un equipo muy limitado, es evidente, es un equipo limitado. Y evitaron que el Napoli levantara el título temprano. Había visto el partido de la Lazio perdiendo contra el Internacional de Milán. Entonces todo estaba listo para que el Napoli levantara el título. Algo que no consigue desde hace treinta y algo de años. Cuando lo levantaron de la mano de Diego Armando Maradona. Pero arruinó la fiesta Guillermo Ochoa. Una gran tarde para el arquero mexicano que tapó muy bien. Recuerda usted algún momento, gracias a López, que nos dice Hola, saludos de Cancún México, me encanta su programa. Bendiciones también para usted. Saludos hasta Cancún, que fue la casa, le voy a decir algo, que fue la casa de mi equipo en México. ¿Ah, sí? Sí. ¿En serio? Sí, los potros de hierro. ¿En serio? ¿En serio? Muy bien, no sé. Saludos para San Deportes también, que nos acompaña. Uy, lo que tenemos de El Salvador hoy, hermano. Son cosas que a uno... Sabe que está descendido, prácticamente, virtualmente descendido Chalaterango en El Salvador. Lamentablemente, mis duros del norte. Obviamente vamos a hablar de eso, pero no es de eso. Es un serio. Un proyecto hoy, ¿no? Alex, saludos de San Juan, a México. Fuerte la abraza para usted también, Sergio. Y para Alma dice, ya se le extrañaba, Camilo. Camilo, yo le voy a decir algo. Yo estaba echando el cassette para atrás. ¿Se acuerda usted de un gran momento como el que está pasando Memo Ochoa en la actualidad? Yo, para mí, o sea, yo nunca he dudado del talento y de la grandeza de Memo Ochoa. Pero yo no creo que en la carrera de Memo haya tenido tanto, pero tanto, o haya dado tanto de qué hablar como lo está haciendo ahora. Ya han salido cualquier cantidad de pretendientes en el fútbol europeo. Un excelente momento para el acero mexicano. Es que está viviendo un buen momento. El tema es que, miren, a Guillermo Ochoa le ha tocado la particularidad de que los equipos donde ha tenido que jugar en Europa han sido equipos donde se requieren mucho de su trabajo. Pero esto es una excepción. No, no, por eso le digo, es que en la carrera de Guillermo Ochoa está la particularidad que se le exige mucho a Guillermo Ochoa. Por ejemplo, no es lo mismo tapar en el Napoli que tapar en la Salernicana, porque te llegan mucho más. Entonces, cuando jugó en Francia, con el Ajaxio, le llegaba muchísimo. Le pasó en España también. Ha llegado a equipos donde su puesto resalta. Entonces, la particularidad es que Memo se luce mucho porque tiene mucho trabajo permanentemente. Permanentemente. Entonces, posiblemente es cuando más se habla de Guillermo. Sí, pero no necesariamente es cuando ha lucido de manera tan impresionante. Porque con el Ajaxio en Francia, todos los fines de semana se lucía con tapadas y tapadas y tapadas, lo que más que le llegaban 46 veces por partido. Sí. Entonces, tiene esa particularidad. No, Memo tiene la posibilidad de lucirse siempre porque siempre le están llegando. Siempre tiene un equipo que sufre mucho. Donde ha llegado, pues ha tenido que luchar con el tema de descenso, con una línea defensiva generable, frágil, a la que se le llega mucho. Entonces, en ese particular. Pero el partido del fin de semana fue maravilloso. Un gran partido de Guillermo Ochoa, de Paco Memo. Y bueno, le termina arruinando la fiesta al Napoli. Y ya vamos a hablar de lo que nos menciona Luis Amudio, que dice que para la renovación tiene que hacer lo que hizo el Mazatlán. Barrera está con todo, está con el utilero. Pero ya podemos hablar de eso también. Pero, ojo, no es que alguien nos menciona la producción, si me pueden poner el mensaje, y hacen la comparación de Keylor y Guillermo. Creo que hoy por hoy las comparaciones son odiosas. Es más, con todo respeto lo voy a decir. Aquí hemos hablado de Keylor Navas, programa tras programa, tras programa, tras programa, y se le ha dado al crédito a Navas, que Navas merece. Ahora, hoy por hoy, con todo respeto, no hay un arquero en todo con caca, que esté dando de qué hablar, como lo está haciendo Luis Amudio. Y no es que queremos tomar respaldo, o por lo menos eso es lo que yo pienso. Pero, ¿cómo es eso relevante? Que Ochoa esté dando de qué hablar. Ochoa está dando de qué hablar, ok. Y no es más que Keylor Navas, ¿verdad? No, no ha ganado. ¿Vive un mejor momento? Sí, estamos de acuerdo. Quizá. No, vive un mucho mejor momento que Keylor. Ahora, no es, y repito, no es que estamos quitándole crédito a Keylor, ni mucho menos que estamos quitándole crédito a Ochoa. Pero un momento se puede sacar. Y tenemos ya semanas hablando de lo bien que lo viene haciendo Memo Ochoa. Pero, a ver, con todo respeto, la trayectoria que tiene el costarricense, nadie se la va a quitar y va a quedar en la historia como el arquero más ganador de con caca en el mundo del fútbol. Punto. Repetimos. Muy contento con lo de Memo. Esperamos y le deseamos lo mejor a Memo, como siempre. Pero las comparaciones, por eso digo yo, son odiosas. Creo que no podríamos comparar uno con otro. Pero son reales también, Alex. Las comparaciones son odiosas, pero son reales. Usted me está hablando de un arquero de tres Champions League. Sí. No, por eso le digo, no hay comparación. Eso no se para. Entonces, la incorporación de Max Glaser. Yo, Denis, lo veo complejo de cara a Copa Oro, el jugador del Monterrey BSC de la USL Championship. No por falta de interés del jugador, sino porque no hay interés de parte del fantasma. Y le haces otra pregunta. No, no. 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 Gracias.